Hey que onda gente de youtube como estan yo soy Insight y pues bueno Si yo se que tiene mucho que no le subió otra vez minecraft Pero bueno les traigo minecraft en el mapa de parkour donde nos quedamos Y será una dinámica un poco diferente Esta vez esta conmigo, bueno de hecho esta conmigo todos los watafocos Phantom, Monster, Zuka, Ruli y Brandon Que ya es un watafoco también al igual que yo Como ustedes saben yo soy ya WTFinsight, ahí lo pueden ver Watafocoinsight Y pues bueno, la dinámica ahora como es un poco diferente Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo yo que ya tengo abierto este checkpoint Yo que ya lo abrí Ya no es necesario que ellos hagan todo el mapa Simplemente pueden subir ese checkpoint Y pueden este, como les explico, pueden nada más pasar así Y abrir el siguiente, por ejemplo si yo no lo abro Pero alguno de ellos tiene suerte abriéndolo Instantáneamente todos tenemos derecho a pasar por aquel checkpoint El cerdito ahí ahorita lo va a pasar Y me va a dejar pasar al siguiente checkpoint ¿Verdad Ruli que lo vas a abrir? Bueno pues ya, vamos a empezar esta madre Vamos a ir turnándonos Me voy a pasar yo porque voy a ser el que primero se va a caer Ay no Bueno Voy a subir aquí A la vera Ay me caí Espera en tu batón Ay calma Me caí en la primera Soy pro Es un cheo Brandon Ya que estás Ya que estás Me caí Vamos frente A ver 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ay Otra vez me caí Wey ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Un papi Espérate wey Espérate wey No me empujes No wey Es que no me empujes wey Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ruli Ay yo no puedo pasar de aquí Ay Estoy grabando wey Ay no chinges Si Fred Vas a salir en YouTube Si wey entra Yo solo entro Va Va, cámara Hay que entrar wey Wey Ey Ahí va Déjame conectar como taco Y yo voy a traerme Ahora Ah, que la fregada No puedo wey Ay no manches Me caigo ahí Coño Hostias, tío Soy bien idiota No Pasamos así Oye el Brandon Hay que aplicar el magacho Si pues ya Ah, también ya quiero que saquen el Que saquen el El magacho Si Seca en el creativo Para empezar este La serie en hardcore Con los guatefocos Tipo Al Capone Ya te sientes finisho wey ¿Qué pasó, vato? ¿Qué pasó, vato? Ah, pero Si me preguntan por qué Mi cuenta del Group Killer Es porque Mi cuenta Pro Su cuenta Guy Ha sido hackeada Alguien que pueda pasar Ya esta madre No sé Después de cuántos Fails Nos vamos a pasar Lo peor es que Va a estar en YouTube Y nos vamos a ver Bien idiotas Aguanta Como que lo cortas Le voy a poner Después de 50 Fails Así que se caigan Después de muchos Fails Ah, wey Me caí Es que ahí está mal Wey No mames Ah No manches Ya estaba ahí Ya estaba ahí No mames Abuelo Ya estaba ahí Hasta rato Ya me va a caer Como nos vemos Bien nookies Ya estaba ahí Wey Me caí Por un Error De no sé Qué coño Wey No puedo Ya como me uno Alguien que invita a Alfred Wey Esta madre A ver yo le invito wey Ay me estuvo el pinche Uy ahí va Ahí va Ahí va Yo te invito a Fred No Yo voy Nada más traigo un diamante Wey Creo que Ah no Pensé que traía más Yo voy por Fred Yo voy por Fred Ahora que vas a ir Por diamante Oh que hay un diamante No lo había visto Fuck Fred Entra a la casa roja Que está ahí Jolines Tío Jolines Macho Hazle un hueco Ay Ay Aquí estoy Ay Sí 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 Ok Me llevo mi palanquita y mi diamante We are the champions My friend ¿Quién lo pasas, eh? El que sigue, el que sigue Vámonos con todo ¡Echamelo! Ahí va el pulquito asesino ¡Idiota! ¡Me caí! ¡Ay, me caí! ¿Ahora dónde vamos? ¿A dónde vamos, güey? Ay, mira aquí hay una arcilla Acá, otro diamante ¿No habrá más diamantes por ahí? No, creo que no Ah, creo que ahí atrás había un diamante y no lo saqué, güey Creo, no estoy seguro No, no ha abierto el checkpoint de aquí, güey Ah, mira, sí, aquí hay un diamante ¿Para qué quieres los diamantes? Porque son mi puntaje, güey, mi puntaje final ¡Ah! ¡Ah! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Ay, por mí, odore! Ay, mira aquí, sí, yo sabía que había visto otro diamante aquí Y no lo agarré ¡Pura idiota! ¡Sis diamantes! ¡Ah, güey! ¿Por qué me empujar? Vámonos con todo ¡Vámonos, recio! ¡Sí! Es un desmadre estar todos aquí, güey La neta ¿Por qué puedo estar derrotando? ¡Ay, Brandon! ¡Brandon no la caes, güey! Estás allá para abrir el otro checkpoint, güey ¡Ay, me empujaron! ¿Y ahora qué hago? Tienes que brincar a esta escalera ¡Y Brandon! ¡No! Aguanta, uno por uno, güey Aguanta, sí, se están aventando todos ¡Ve, me están tirando, güey! ¡Ve! ¡No puedo subir, güey! ¡Ve! ¡Atrás de mí, güey! ¡Veame! ¡No me empujen, güey! ¡Ve, chupaya! ¡Puta madre! ¡Órale, Rully! ¡Pásale! ¡Ah! ¡Vas, porquito! ¡Ahí voy yo! Fíjense cómo lo va a pasar como todo un experto ¡No me empujen, güey! ¡Que tengo que agarre impulso! ¡Vera! ¡Como todo un experto! ¡Vamos, güey! ¡Listo, fanto! ¡A tú, güey! ¡Ah, mierda! ¡Ah, güey! ¡No se puede pasar ahí! ¡Ah, porquito! ¡Me está trolleando esta madre! ¿No es bueno para el parkour, la neta? ¡Nadie es bueno para el parkour, menos yo, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Estás engordando mucho, eh! ¡Tállate, perra! ¡Tállate, perra! ¡No te he pedido tu opinión! ¡Te quiero tu figura, espérate! ¡Te voy a matar, eh! ¡Te voy a matar! ¡No, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Esperate, Fred! ¡Para si lleve! ¡Haz algo! ¡No sé ni siquiera qué puta hacer! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No, no, no! Ahorita, 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 ahorita que pase el Brandon, paso yo, y van a ver como la pasa un pro. ¡No me empujen, no me empujen! ¡Guarden su distancia, guarden su distancia! ¿Se huele magallo? ¡Te requiero manucer la manguilla! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí! ¡Ahí la cago! ¡Va, Roli! ¡Ay, por qué me paso! ¡Se fue derecho! ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Ahí no puede ser, güey! ¡Sí! ¡Salta bien raro! ¡Va a morir! ¡Ponte arriba de mí, de orilla! ¡No se puede, güey! ¡Ah, mira! ¡Ya la abrí, güey! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ahí fue la escalera! ¡Jala, güey! ¡De paso se lanza, güey! ¡Ah, se va! ¡Soy un pinche pro, güey! ¡Jejeje! ¡Te vencí! ¡Ya la abrí, güey! ¡Histe el checkpoint! ¡Fue con trampa, pero pues... Pues sí, pues ya! ¿Fue con trampa, güey? ¿O con pensar, güey? ¡Ambas! ¡Hora de ahí, pasa para acá, güey! ¡Mierda! ¡No, está bien perro ahí, güey! ¡Ahí sí está bien perro, güey! ¡Puey yo sé cómo hacerlo, güey! ¡Puey tú, feo! ¿A dónde va Phantom? ¡No, no! ¡Sálganse! ¡No, tampoco, güey! ¡Sí, güey, ya! ¡Abran el checkpoint de acá abajo, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buey! ¡No se va a poder! ¡Lo que está imposible es la escalera de allá, güey! ¡La escalera esa, la chiquita, es la que está imposible, güey! ¡Me estoy muriendo, güey! ¡Ahí no me empujen, güey! ¡Ah! ¡Buey! ¡Tengo una idea, güey! ¡Ahí está él en la escalera al lado de la derecha, güey! ¡Ahí tienen que pasar, eh! ¡No me empujen, güey! Ya que estoy acá arriba, ¿qué? Algo, algo que está, algo que está imposible Como pueden ver, ya estoy aquí Pero algo que está imposible es pasar de esa escalera a la otra Porque te caes, pero... Bueno Vean, estoy aquí Y para bajar, para bajar a la siguiente Obviamente tengo que hacerme para atrás Para empezar a bajar Pero no se puede pasar a la otra, no sé por qué Siempre que intento pasarla ¡Bagachete, güey! No, siempre que intento pasarla me caigo ¡Ah! A ver, no se puede Miren, miren, es más Para que vean que no es este... ¿Tengo un magacho? No, nada más para que... Ok Para que vean, vamos a cortar unos cachitos aquí Para intentar ese varias veces, güey Miren Es que esto simplemente está imposible, güey Ahí va O sea, no se puede Yo se lo puedo hasta la primera Vean acá, te pasa acá Poco no se puede, güey No, no No se puede Ahí intenta bajarte Pero va a saber que te va a sacar hasta el piso, güey Espérame, güey, espérame Se va a caer hasta el piso Tengo una idea, güey A ver Ah, ya lo pasó, ya lo pasó, sí, güey Tú sabes Ala, a ver Mira, agarras impulso desde ahí hasta acá, güey Oh, a ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Y le pones un stick, güey Sí, a ver Ay No, güey, súbete hasta arriba, güey Y agarra impulso Ah, es que me cago con esa madre, güey Dale stick, güey Y ya cuando quieras saltar le quitas y saltas No, a ver No, fácil, güey No Es mi puta No, es que me caigo, güey Yo te voy a derrumpir Ah, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé, güey Inter, güey Bueno, eso fue un poco de trampa Pero la verdad es que está bien, perro, eso Vamos acá Vamos a hacer este Ah, mira aquí Aquí hay un bloquecito de ¿Puedo agarrar una manzana? Diamante Pues yo creo que sí, güey No creo que eso es para algo Es cierto, güey Tengo, güey Tengo una Nunca había visto una manzana roja aquí Está buckeado Claro Mirá que, güey Tengo unas cookies Ahí va, ahí va, ahí va Lo voy a pasar a la primera, güey Vas a ver ¿Puedes comer? Ay, no manches Me caí, güey Yo que tengo mis cosas Igual pasar Igual pasar Parkour Ah, verga Verres, vale, güey Ya lo tengo, güey ¿Ya? Ya ¿Ya nos bajamos? Sí Vámonos al que sigue, güey ¿Cuál es? A ver, ¿este qué dice? Este es el 5 Nos metimos al 4 ahorita, ¿no? Ajá, entonces vamos al 5 Y no manches Este, este es otro dolor de pelotas, güey Está bien perro este ¿Qué pedo? ¿Es como el que está aquí? ¿En la foto? ¿Ya ve la foto? Supongo que tienes que venir por arriba de los árboles Por algo estabas escalera ahí ¿Cuándo estabas bebé, güey? ¿No me viste? Dice cuando yo estaba bebecito Ah, de parecer aborto de mono o algo así No es cierto, Rulí Yo sé que tú estabas bien hermoso Ah, ya me caí, güey Vente, Fred Fred ¿Qué haces, güey? Vamos a matar el regalo Chequeteando Ah, verga, güey Rulí Tengo 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 ¿Dónde está Rulí? Uy, aquí está chido Rulí, ven Tengo una florecita para ti Acéptala Va con mi corazón Ay, mami Ok, a ver Ya tengo que pasar esto Ya, ya, esto Bueno Ahora sí, ya Para allá las escaleras, güey Bueno, a ver Déjame, déjame brinco eso, güey O bueno, ya bríncalo No Ah, lo regresaste, güey Ay, pinche Rulí Estás bien idiota, güey Me estoy cobrando las escaleras, güey Trae los diamantes en la mano Da buena salida Ay, qué voy a esperar, güey No voy a pasar Ah, ya me caí, güey Quítate Quítate, perra Quítate Ya terminamos Tenme una florecita Ya no estés moviendo esa madre, güey Ya, esténse en paz, güey Ve Y me caí aún así, güey Estás bien, troll Ah, no mames, cabrón No, esa madre no salta Me pasa lo mismo, güey Ey, qué pedo Como que Pinche mono está Está obeso, güey Ah, un coche Espera, una calle Un coche, güey Sí, un puto cerdo Aquí está Ah, mentira, guagua No es guagua Ah, qué no es Es Rulí Ah Gracias, chiquilla Ay, aventé mal, güey Ah Ah Cuánto Está madre ¿Y guagua? Mi último, mi último intento, güey Güey, ese es tan imposible de pasar, güey No mames Cuánto toco una rola y no la puedo abrir Pero, ¿verdad? El Fren nada más dijeron rola y les Ah Oh, sí se puede pasar de aquí, güey Sí, güey Ay, vieja Ay, mi último intento, ya Puta madre Algo me golpeó, no sé qué fue O me hizo daño, no sé La neta, el Minecraft no es lo mío, güey ¿Qué pedo? Cállate, idiota Si esa vez jugando en Noctown nos mataste a todos Ah, pero matando sí, güey Parcursos y un asco, güey Ahí está, ya pasé, güey ¿Pero túales? ¿Todavía sigue? Ay, me caí, güey Esta cosa solo parece agua Es agua, güey Es agua, güey Es agua, sí Es agua Güey, aquí está cabrón No, güey, si llegas al árbol, güey Tienes que aventarte al árbol, güey Pero de preferencia cae en esa Ahí está, güey ¿Qué me está pegando? Ya tengo la palanquita, güey Ah, es bueno Ya Phantom nos libró de esto Pero, ¿qué creen? Que aquí se termina este episodio de Minecraft Yo no me quiero el arco, güey Sí, aquí se termina este episodio de Minecraft Eso es todo Espero que les haya gustado Yo soy Insight Me despido Y se despiden los Whatafocos Cámara Cámara Y hasta el siguiente episodio Espérenlo Cámara